Javi Mota e Irene Mira que parece, mira que duro La, 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 vivir lo nuestro En un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a potar un jardín para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo Voy a construir un barco para que navegue el sueño En un universo negro como el ébano más puro Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro Pero en una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruye al pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un fondo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se ocorra Que tú y yo nos amemos Desde una montaña alta, alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y que jamás nos dejaremos Que nadie nos entienda por nuestro amor Viviremos así, amor En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno En una noche cerrada voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar, volar sin miedo Donde nadie nos obstruye al pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres, tal libres como el viento Y vivir, vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar despierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento Sin nadie que se ocorra Que tú y yo nos amemos ¡Eso aplauso, aplauso! ¡Javi Nene! ¡Javi Nene!